Walter Rosenthal en el Master de Torino Hoy jugando en la cancha número 5 contra Alejandro Belliotti Segunda fecha para ellos de este torneo Jugado muy bien, muy prolijo Pero bueno, sin demasiados riesgos Ahí es donde hay que empezar ahora a petar un poquito Si quieren pensar en la clasificación El servicio acá es de Rosenthal Está jugando firme Y saca 30-0 en este momento Este es el Master de séptima Un Belliotti que cuando quiere suelta ese drive Y puede lastimar Bueno, pero tiene que soltar Se tiene que convencer de que puede jugarlo Por ahora, Rosenthal saca ventaja Está 40-0 Primer servicio de nuevo Ahora sí Y que ven con lo que digo, ¿no? Cuando es a derecha a mina Lastima bastante Hizo muy bien el cambio Y ajustó 40-15 Todavía con vida A ver si cierra el game Buena pelota De vuelta De vuelta a esa derecha Que vuelve a lastimar Y se pone un 40-30 Mike Yo Give